Son mi pieces of art together now, what's your vision? Te recomiendo que si te gustan mis videos, te suscribas a mi canal e igualmente pulses el botón de la campanita para activar las notificaciones. Así, serás uno de los primeros en ver mis nuevos videos. Si ves mis videos desde el móvil o tablet, podrás hacerlo como lo estás viendo en pantalla. Comenzamos. El burro y el pozo Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco, y necesitaba ser tapado de todas formas, que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando, y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo, y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra, y daba un paso encima de la misma. Muy pronto todo el mundo vio sorprendido, como el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando. La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra. El truco para salir del pozo, es sacudírtela, y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas, es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos, si no nos damos por vencidos. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta. Gracias por compartir tu tiempo conmigo, y que tengas un excelente día.